de Puyol, que ha sido uno de los últimos en recibir la medalla, y Puyol va a recibir el trofeo como campeón del mundo de clubes, el Barça campeón del mundo de clubes 2009, ahí llega el momento y el trofeo al aire, en Abu Dhabi el Barça hace historia, gana el sexto título en un año, completa todo lo que podía ganar, ni uno más ni uno menos, todos los posibles los ha ganado, el último aquí acabando ya el año en Abu Dhabi, fiesta por todo lo alto de los jugadores del Barça que han logrado un triunfo merecidísimo, y ya nunca más se podrá decir, este nos falta, ¿no? Pep, te llamaba Guillermo. Hoy me puedes llamar como quieras, no, sin duda, decíamos que se puede repetir, no superar, pero incluso repetir esto es muy difícil, no es tan imposible, naturalmente hay muchas terminadas imposibles, pero es complicado, y se ha puesto la camiseta del Barça para recibir el trofeo y para la foto. Bueno, pues con esa foto, con ese trofeo al aire de Abu Dhabi que hemos visto, y con el agradecimiento profundo a todos los jugadores.